La supermodelo brasileña Giselle Bunchen visitará Costa Rica en junio de este año para ser conferencista en el Foro de Estilos de Vida Sostenible Costa Rica Ominas Summit del 7 al 9 de junio en un centro comercial al oeste de la capital costarricense. La supermodelo brasileña estará en la actividad debido a que en los últimos años se ha convertido en activista medioambiental. En el Foro de Estilos de Vida Sostenible en Costa Rica también participará la editora de la revista El y Jurado del reality show Project Runway Nina García. En el Omina 2018 hablarán líderes del cambio global sobre temas como moda sostenible, desarrollo global y cuidado medioambiental y convergerán emprendedores prácticamente de todo el continente y algunas voces de Europa quienes compartirán sus iniciativas para salvar el planeta. ¡Gracias!